Acabo de salir de un retiro de absoluto silencio y meditación por 10 días. No pude usar mi celular ni escuchar música. Tampoco leer o escribir o tener cualquier tipo de entretenimiento. Ni siquiera hice yoga ni actividad física. Es en silencio absoluto. No se puede hablar con otros meditadores ni siquiera por señas ni notitas. Son 11 horas de meditación por día. Es un reto enorme. Hay mucho que desempacar, así que vamos por partes. Pero antes de seguir, solo quiero pedirte que no te tomes nada de este video como la verdad absoluta. Es solo mi experiencia, ¿ok? Toma lo que te sirva y lo que no, chao. Parte 1. ¿Qué es Vipassana? Vipassana es la técnica que se enseña y se practica en estos cursos. La palabra Vipassana significa ver las cosas tal y como son. Entonces, toda la filosofía y la práctica detrás de esta técnica tiene que ver con la observación, donde no juzgamos lo que está pasando, sino que solamente lo vemos y ya. No reaccionamos ante lo que nos estemos encontrando. La práctica tiene como objetivo purificar la mente. Y esto se logra justo observando y rompiendo con patrones antiguos de querer categorizar todo y juzgar todo como bueno o malo. Muy resumido, obviamente, cuando logramos simplemente observar sin reaccionar, dejamos de generar juicios nuevos. Y entonces nuestras tensiones del pasado no tienen de otra más que subir a la superficie y evaporarse. Claro que suena mucho más fácil de lo que es, pero la práctica ahí está para quien la quiera. Tantito contexto. Este contexto es solo para contarte por qué me he lanzado a estos cursos. Este último fue mi segundo. Una vez en un voluntariado, en un penitenciario, alguien me contó de este curso de 10 días de silencio y meditación y como que me entró y me salió por el otro oído. Todavía no estaba listo para recibir esta información. Hace algunos años, aproximadamente 5 años, como que llevaba escuchando cositas sobre la meditación por aquí o por allá y me llamaba un poco la atención aprender alguna práctica en la que no necesitara ni una aplicación en mi celular, ni señal en internet, ni de un maestro que me estuviera guiando y así poder practicar y meditar desde donde fuera. Yo ya sabía que la meditación era una práctica milenaria y por más que, por ejemplo, Headspace me gustó porque me dio una introducción a la meditación, no se me antojaba estar pagando por una práctica antigua y milenaria. No fue hasta como hace 5 años que justo en Instagram vi que un activista por los derechos de los animales había puesto algo de un retiro de Vipassana. En ese momento como que mi mente conectó y se me prendió el foco y me puse a averiguar. En el primer renglón de la descripción te estoy dejando el texto que originalmente hizo que me enamorara de todo esto. Es realmente puro, hermoso y genuino. Échale un ojo. Parte 2. ¿En qué consiste el retiro? Este curso en específico está diseñado para hacerse en 10 días, pero también hay otros de 1, 3, 20, 30, 45 y hasta 60 días. Creo que el más común es el de 10 días porque es como introductorio y de hecho no hay infraestructura todavía en los centros de México para hacer de más de 10 días. En realidad sí son 10 días completos, más el día que llegas, donde empieza el noble silencio en la tarde y el último día que todavía hay un par de meditaciones en la mañana. Entonces 12. Durante este tiempo nos comprometemos a observar 5 preceptos o reglas. Nos abstenemos de matar a cualquier criatura, nos abstenemos de robar, nos abstenemos de cualquier actividad sexual, de mentir y de todo tipo de intoxicantes. Para mí esto estuvo tranquilo porque ni tomo, ni fumo, ni mando a matar animales, ni robo. Luego está la parte del silencio. El ambiente ideal para este tipo de trabajo es en solitud, sin distracciones, sin comparaciones con los demás, ni estímulos externos, porque justo se mira hacia adentro. Se practica lo que se llama el noble silencio, silencio de cuerpo, de palabra y de mente. Entonces ni señas, ni ver a los ojos, ni siquiera notitas con los demás. Cada curso lo imparte un maestro diferente y durante el curso, todos los días en el desayuno puedes apuntarte para después tener una sesión uno a uno con él y preguntarle cualquier duda que tengas sobre la técnica. Asimismo puedes platicar o puedes hablar con el coordinador de hombres, por ejemplo en mi caso, o la coordinadora de mujeres, en el caso de las mujeres, si hay cualquier duda con alojamiento o salud o lo que sea. O sea, si se acaba el papel, que no se va a acabar el papel de baño, pero bueno, si se llegara a acabar, podrías preguntar, oye, ¿puede haber más aquí? Y ya. Pero el resto del tiempo se practica el noble silencio. Bueno, ¿y cómo es un día normal? Las dos veces que he platicado con amigos o familias de que me voy a un retiro de estos, muchas veces sus reacciones son como, ay, qué rico, 10 días de desconecte, qué delicia, disfruta. Uf, me encantaría tomarme 10 días para no hacer nada. Y para nada va por ahí. De hecho, es todo lo contrario. Aquí te va el horario para que te des una idea. Aquí lo tengo. A las 4 de la mañana suena el primer gong, que es para despertarnos. A las 4.20, vuelve a sonar como para recordarnos que a las 4 y media ya tenemos que estar en el salón meditando durante dos horas. A las 6 y media se sirve el desayuno. Todos los días hay avena, fruta, pan, hummus o frijoles, semillas, nueces y té. Me imagino que será diferente en otras partes del mundo. Y hay descanso hasta las 8 de la mañana. De 8 a 9 hay meditación en grupo en el salón. Luego de 9 a 11 es meditación en el salón o en la habitación. Y a las 11 se sirve la comida. La comida es vegetariana, sencilla y es muy, muy rica. Siempre hay algo como arroz o pasta, con alguna guarnición, ensalada o verduras y un postrecín. Esta vez me tocó una boloñesa espectacular, un pozole brutal y unas rajas con papa y crema de cacahuate que estaban irreales. Definitivamente las horas de comida eran de las que más ansiaba. Luego de 12 a 1 son estas sesiones opcionales de 1 a 1 con el profesor, donde puedes hacer preguntas exclusivamente sobre la técnica. Y el resto del tiempo es descanso. En esta hora yo aprovechaba para bañarme, caminar un poco en el sol y descansar. De 1 a 2 y media se medita en el salón o en el cuarto. Luego de 2 y media a 3 y media hay una meditación grupal en el salón. De 3 y media a 5 meditas en el salón o en tu habitación. Y a las 5 es la merienda. Para los estudiantes nuevos, o sea las personas que van por primera vez, consiste de frutas y té. Pero para los estudiantes antiguos, que ya hemos ido a alguno de estos cursos de 10 días, solamente es té, ya sin fruta. De 6 a 7 hay meditación en grupo en el salón. De 7 a 8 y cuarto todos los días, hay estas sesiones en donde se escuchan audios de uno de los maestros que más ayudó a fomentar esta práctica y que ayudó a que se esparciera a otros países. Son como charlas o pláticas de la teoría de la práctica, donde se repasa todo lo que hemos visto en el día. Se analiza el progreso del curso y se explica sobre todo el porqué de cada cosa para que vayamos entendiendo. Y además se dan instrucciones de qué hacer en los siguientes días. De 8 y cuarto a 9 pm es la última meditación del día y si alguien quiere se puede quedar a hacerle unas preguntas extra al profesor. A las 9 y media se apagan las luces y a dormir. Así durante 10 días. Parte 3. Mi experiencia. Aquí tengo que ser súper, súper transparente. Me costó muchísimo las dos veces. Creo que fue más difícil la segunda. Lloré un montón y sufrí un montón. Ahora, pienso que gran parte de una experiencia así, y de hecho lo dicen mucho en las charlas estas que te contaba, es que no nos comparemos con los demás. Cada quien está viviendo algo muy distinto y nada es o mejor o peor que lo que tú estés viviendo. Escribiendo este video también traté de ser lo más neutral posible para que mi propia experiencia no influya tanto en la tuya si decides animarte. Que ojalá que sí te animes. También estoy haciendo este video para recordarme a mí mismo de lo complicado que estuvo y que no me pase como esta segunda vez, que llegué un poco más confiado. Pensaba que por ya haber hecho uno hacía unos años iba a estar mucho más tranquilo. Fue mi primera lección y mi primer cachetada. No quiero afectar tu propia experiencia, así que te voy a contar muy pocas cosas de la mía y más bien te voy a contar de algunos aprendizajes que tuve. En lo personal, ninguna de las dos veces me ha costado tanto lo del silencio. Me gusta estar callado, aislado y disfruto de la solitud. Lo que sí es complicado al principio es ni siquiera poder hacer contacto visual con la gente, ni siquiera hacer una seña como de gracias por dejarme pasar primero o de venga, dale duro si ves a alguien que está sufriendo. Porque son como reacciones que ya tengo automatizadas del día a día. Pero después de unas horas de estar en el centro y de haber practicado el noble silencio, deja de ser una distracción y te acostumbras. Tuve mucho, mucho dolor físico, mental y emocional. Sobre todo tuve dolor en la espalda. Es normal que te duelan las rodillas o los pies o la espalda baja o la espalda alta al principio porque obviamente el cuerpo no está acostumbrado a meditar. Déjate tú una hora al día, o sea, once horas al día. Y como ya había hecho uno y en el pasado se me había quitado a los dos o tres días o cuatro días, ponle, pensaba que eventualmente se me iba a tranquilizar. Pero nunca fue así. Sí, de repente se iba tantito, pero siempre regresaba. Era como un aire, ubicas, o como si tuviera algo entre los músculos o entre los nervios. Y pues estuvo presente cada vez que me sentaba a meditar durante los diez días. Me costó mucho meditar fluido y concentrado. Mi mente estaba por todos lados. Fue muy loco darme cuenta de lo débil y dispersa que puede ser la mente y lo que es capaz de hacer y de pensar con tal de no sentarse a meditar y a practicar esta cosa que se supone que nos va a traer más tranquilidad. A la mente normalmente no le gustan las cosas nuevas ni la incomodidad. De hecho, solo quiere confort. Me volvió a pasar otra vez que durante los diez días me la viví poniéndole juicios encima a los demás meditadores y metiéndolos en cajitas, dependiendo de cómo se veían físicamente, de qué traían puesto, de cómo actuaban durante el día, sin siquiera haber hablado con ellos antes o saber nada de ellos. Y cuando por fin pudimos hablar el décimo día, me di cuenta de lo fuera de lugar y poco atinadas que estaban. Esto me pasa mucho en general. Juzgo inconscientemente a gente nueva en mi vida que me termina sorprendiendo y dándome un gran cubetazo de humildad. Otro aprendizaje es que reaccionamos ante todo y lo etiquetamos ya sea como bueno o como malo cuando muchas veces solo es. Me está cambiando la vida darme cuenta que muchas cosas simplemente son. Así son, así es, así funciona la ley de la naturaleza. Que si está bien tener esta sensación, que si no está bien tener esta otra sensación. Me dio también gusto volver a escuchar tantas veces la palabra ecuanimidad porque ya se me había olvidado. La ecuanimidad es vital en cualquier situación porque es lo que nos hace mantener la compostura y la cabeza en su lugar. Ahora, la famosa impermanencia. Esto ya me había quedado claro la primera vez, pero creo que ahorita profundicé mucho más en el concepto. Todo, todo es impermanente. Nada es para siempre. Ni la vida, ni un buen rato, ni un mal rato, ni los tatuajes que todo el tiempo estamos diciendo que son para siempre. Las sensaciones y los sentimientos son pasajeros. No son ni buenos ni son malos. Solo son. Surgen, los experimentamos y se van. Lo que no me gusta y me trae tristeza o miedo no es para siempre. Lo que sí me gusta y me trae felicidad tampoco lo es. Otro tema súper interesante es el deseo. Nos la vivimos deseando algo que no tenemos. Deseando que algo que ya pasó no hubiera pasado o deseando algo que queremos que pase que probablemente no pase como queramos. Entonces somos desdichados. El pasado ya fue. El futuro ni siquiera existe. Vivir en el presente es de lo más difícil que hay, pero creo que por algo es la clave para que nuestra corta estancia en este planeta sea más amena. Ahora, ¿lo recomiendo? Por supuesto. Por favor, ve. En gran parte de este video también lo hice como para que te dieras cuenta que es algo que vale la pena probar. Ha sido de las experiencias más profundas de mi vida. Pero no solamente ha sido eso. Creo que ha sido tan importante para mí porque no solamente viví y descubrí algo increíble durante 10 días, sino que me ha dejado muchas herramientas y aprendizajes que sigo aplicando en mi vida diaria y que me van a servir o me van a alivianar durante el resto de mis días. Y bueno, al haber hecho ya dos cursos, siento cierta responsabilidad moral por decir quién considero personalmente que no debería de ir a estos cursos o más bien a quién no se lo recomiendo. En realidad quisiera que todas las personas fueran y probaran como los beneficios que alguien puede sacar de esto. Pero creo que tenemos que ser muy francos. Si estás buscando una experiencia extra espiritual, mística, psicodélica, que te saque de tu cuerpo o te ilumine para siempre, tal vez esto no sea lo mejor. No es una ceremonia de ayahuasca, pues. También si lo que quieres es descansar y de repente hacer yoga o tirarte un rato o leer, esto tampoco será para ti porque a estos retiros se viene a trabajar y muy duro. Obviamente nada en contra de los otros retiros y qué delicia. Es difícil conseguir lugar, se llenan muy rápido. Entonces mi humilde opinión es que vaya quien se lo quiera tomar en serio porque aunque sí es un gran reto mental e intelectual, si alguna persona abandona la mitad o lo deja, entonces se perdió un lugar de otra persona que lo pudo haber aprovechado y que sí se lo hubiera tomado en serio. Encima, el centro de meditación perdería dinero porque solamente se aceptan donaciones de personas que ya hayan terminado un curso de 10 días anteriormente y pues al no haberlo completado o al haber abandonado, se perdería ese dinero. Parece ser que todavía en México no hay suficientes donaciones como para que el centro pueda hacer lo que necesita y eso me parece muy triste. Y bueno, hablando de dinero, ¿cuánto cuesta todo esto? Seguro una millonada. Pues no, los centros funcionan y se mantienen solamente con las donaciones de personas que ya han tomado un curso de 10 días. O sea que yo pude tomar el curso porque alguna persona ya lo hizo y sintió los beneficios de la práctica y entonces dejó un donativo para que yo pudiera ir. Al final te dan como un estimado para que te des una idea de lo que puede costar tu estancia ahí en cuanto a comida, agua, luz, gas, mantenimiento, cosas que se tienen que comprar, etc. Trato de pensar en algún concepto que exista hoy en día en donde el dinero no sea como la causa principal o no tenga una intención monetaria detrás y me cuesta mucho trabajo encontrarlo. Siento que esto pasa mucho en ámbitos como la yoga, la meditación y las cosas que tengan que ver con la salud que se ven meramente como un negocio. Y esta es una de las razones por la cual agradezco tanto que esto exista. Los cursos también funcionan porque los estudiantes antiguos, o sea las personas que ya han tomado el curso de 10 días, están ahora sirviéndole a los nuevos meditadores. Están en las cocinas, limpiando, ayudando con cosas operativas. Ninguno de estos recibe una paga y se está haciendo un servicio completamente desinteresado, dándole todas las facilidades a los meditadores nuevos para que puedan llegar a trabajar en curar su propia desdicha. De hecho la próxima vez que vuelva será para acompañar a Sofía a que se siente a su primer retiro y a yo estar sirviéndole a los nuevos meditadores. ¿Y cómo puedo aplicar? Mis dos cursos los he tomado en el mismo lugar. Es el Centro Oficial de México y de hecho fue el primero en Latinoamérica. Se llama Dama Macaranda y está un poquito antes de Valle de Bravo en el Estado de México. En este centro se hacen alrededor de dos cursos de 10 días al mes más otros cursitos de repente. En la página puedes ver todo. Qué cursos están, cuándo son las fechas de los siguientes, qué día tienes que aplicar y hasta la hora a la que tienes que aplicar. Te recomiendo que sí te levantes a la hora que dice, a veces son o a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y así sea más factible que encuentres un lugar. Yo he aplicado tres veces, las dos que he ido y una que tuve que cancelar y en las tres me han aceptado. Pensamientos finales. Antes de terminar, solo te quiero decir algo que ha estado en mi mente en los últimos días y que creo que te puede ayudar. En nuestra búsqueda insaciable por esta vida, creo que muchas veces pensamos que necesitamos algo más, algo mejor. Hacer esto mejor, hacer lo mejor que el de al lado, mejorar en esto, tener más de esto, más de esto otro poco. Queremos mejorar nuestras vidas pensando que agregándole más cosas, esto va a suceder. Me di cuenta, estando allá, que tal vez la clave no está en buscar hacernos más felices, sino menos desdichados, menos miserables. Me imagino como una montaña en donde estamos aventándole cosas arriba, pero como ya no caben, terminan cayendo hasta abajo. Sé que suena muy raro en nuestra cabeza porque entonces estamos como admitiendo que de alguna forma somos desdichados o miserables, pero creo que también es la ley de la naturaleza, ¿no? Por ahí dicen que solamente nacemos y ya estamos corriendo hacia nuestra muerte. Yo digo que acordarnos de esto tal vez hace que se nos aligere un poco más la vida en vez de estar cargando de más. Si te animas a ir, qué bueno, creo que es muy raro que alguien busque el tiempo para hacer este tipo de cosas que además nos van a beneficiar a nosotros. Ve con la mente abierta para vivir tu propia experiencia. Te mando un abrazo grande y nos vemos por ahí o por allá. No lo sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!